Hola a todas y todos, en este video voy a repetir todo lo que hay en el antiguo a ver si me sale en este video si prendí el micrófono ok, ahora si, seria hola a todas y todos, en este video les voy a compartir una de mis obsesiones o placeres culposos del maquillaje el cual es depotar maquillaje no hay nada más satisfactorio para mi que ver el kit así super compacto y poder tener como todos los productos en un solo lugar entonces hoy les voy a compartir como lo hago estuve, fui a Falabella porque vi en la pagina, no en la pagina no en la aplicación que había disponible y en promoción una paleta magnética de MAC entonces fui a Falabella a comprar esa paleta ya no estaba disponible pero ya estaba ya entonces obviamente no me iba a venir con las manos vacías compré algunos productos para mi kit profesional se los voy a mostrar de una vez en la paleta armada esta es como la nueva paleta que voy a llevar a trabajar y estas tonalidades fueron los que compré entonces ya los voy a compartir uno por uno compré dos productos de rostro uno como ahí ahora no soy capaz de sacarlos de este imán bueno este que es de hecho un contorno yo lo voy a usar más como bronceador de igual manera me ayuda a dar dimensión en el rostro pero miren el subtono que tiene es como oliva entonces va a complementar súper bien como diferentes tonalidades medias incluso para pieles claras me puede funcionar para pieles oscuras puedo también como trabajar con ese tono me gusta tener algo así súper versátil en el kit también compré este rubor ay ahora sí lo puedo sacar no sé, le meto las uñas me las parto este es el número 66 lo compré para mis chicas de piel afro es un rubor bastante vibrante ah bueno todos estos productos son de la marca Inglot que es una marca internacional más enfocada a las personas profesionales del maquillaje por eso tienen este tipo de formatos este que les mostré ahorita es el 511 y como están en promoción por eso me fui ahí de cabeza cada uno costó como 20 mil pesos y las sombras que son estas cuadradas tuvieron un valor de 12 mil compré entonces una bueno las dos son como salmón y una sombra negra porque siempre estoy buscando una bueno la sombra negra anterior que tenía en la paleta magnética se me rompió entonces fue la excusa perfecta y también me encanta probar diferentes formulaciones de sombra negra porque esta suele quedar muy gris en pieles afro entonces como a ver donde encuentro una así súper chévere obviamente amigable con el bolsillo porque es un color que en el kit de maquillaje se gasta muchísimo y estos tonos redondos son los que depoté les voy a mostrar un clipcito de cómo lo hago mientras les voy explicando entonces estas dos son sombras de Amen esta es Cocoa y esta creo que es Mocha y estos dos son rubores de Litu que de hecho ya están en mi kit profesional y estaban esperando con ansias salir de su empaque original en este video entonces lo que hago es tomar bueno advertencia para las amantes del maquillaje que vean este video por favor con precaución no quiero causarles un dolor de estómago porque voy a destruir maquillaje entonces lo que yo hago es con una candela o puede ser también con una velita pongo calor en la parte central del empaque lo caliento hasta que se derrite un poco el pegante que tiene este componente metálico y luego con una palita empujo por debajo para que el metal empiece a salir y luego simplemente le hago como cucharita como no sé lo tomo por debajo y lo termino de sacar del empaque con mucho cuidado porque va a estar caliente y así es que se dañan muchas sombras a la hora de depotar y ya simplemente lo coloco en la paleta magnética espero este video les haya gustado bastante que no haya sufrido mucho con la destrucción del maquillaje que les sirva de pronto a las chicas que quieren depotar su maquillaje volverlo un poco más compacto y sacarle más provecho y eso es todo espero les haya gustado si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido gracias por estar por aquí nos vemos pronto